Debajo de su poncho rojo descansa Chabela Vargas, después de 93 años de rebeldía y bohemia expresada a través de su música vernácula, Isabel Vargas Lizano dijo adiós a este mundo con México en el corazón y tras cumplir su último deseo en España, despedirse del poeta Federico García Lorca. Por último dijo me voy con México en mi corazón, yo creo que eso es una vez más un ejemplo de lo que fue esa señora y lo que nos ha dejado y realmente pues como mexicanos hay, es lo que más hay que agradecerle además de lo que musicalmente nos dejó y como ser humano. Alrededor de las 6 de la tarde del domingo arribaron los restos de Chabela Vargas, procedentes de un hospital de Cuernavaca, Morelos, donde falleció víctima de un paro respiratorio, a una funeraria ubicada en Félix Cuevas, donde fueron velados a puerta cerrada por familiares y amigos. Ella murió con una paz y una tranquilidad muy muy impresionante, que desde el domingo que estuvo ahí no se quejó ni una sola vez, a pesar de que cada vez tenía más problemas como saben por los partes médicos. A pesar de eso ella permanecía siempre, siempre estuvo consciente, siempre estuvo con una sonrisa en la boca. Autoridades del gobierno federal y del distrito federal trabajan para cumplir uno de los sueños que el intérprete de la Llorona y Macorina tenía, ser velada en una plaza pública. Y deseaba que fuera en la plaza de Garibali y así lo estamos haciendo. El gobierno de la ciudad mañana tiene contemplada unas carpas adecuadas con sillas, flores, todo para que puedan acompañarnos artistas con los que cantó, por la noche irán algunos de sus amigos, estarán todos los mariachis allí en la plaza y por supuesto todos los que hemos estado cerca de ella, para que a partir de las 7 de la tarde nos puedan acompañar. El martes estaremos a las 12 del día hasta donde tengo atendido en el Palacio de Bellas Artes también para hacerle un homenaje ya formal con el jefe de gobierno y con Consuelo Saizer. Tras realizarse sus homenajes en la plaza de Garibali y en Bellas Artes, el cuerpo de la chamana mayor será cremado y sus cenizas descansarán en el Chalchi, el cerro maravilloso frente a su casa en la que vivió los últimos años de su vida en la localidad de Tepoztlán en Morelos y otra parte en la comunidad huichola, quienes la bautizaron como la chamana mayor. Erick Riverón, El Universal El Universal Llévame al río El Brooklyn ¡Gracias!